A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan poesía Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que esté interesante Que sea un buen amigo pero no es un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca, loca Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' esta tu locura Si tú quieres un viejo, estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te dure lo que es la hora Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no hace falta los juguetes Yo todavía nego de paquete Pero si te gustan un sopa con otro gato A mí me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me dé la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me dé la talla A mí me gustan, me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 No, no, ni hueva Jejeje Loca 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 Gracias por ver el video.